La Galería Nacional de Retratos presenta una exposición sobre el rey del pop, Michael Jackson, el cantante más retratado de la historia. La muestra incluye cuadros del maestro del pop art, Andy Warhol, y de Kehinde Whaley, el último artista en pintar a Jackson antes de su muerte. El rey del pop fue una fuente de inspiración para 48 artistas que lo retrataron, fotografiaron, desfiguraron e inmortalizaron a través de su arte. Entre los cuadros se encuentran tres retratos de Jackson de Andy Warhol, que produjo para la portada de la revista Time en 1984. Otra sala presenta varias fotografías alteradas del artista afroamericano Todd Gray, quien conoció a Jackson cuando éste tenía 19 años de edad y lo fotografió durante algunos años. La exposición de la Galería, que se ubica en la Plaza de Trafalgar, fue curada por el director Nicholas Cullinan, quien aseguró que la muestra abre nuevos caminos para pensar en arte e identidad de una figura única en la historia de la música. La primera sala presenta un cuadro de gran escala, retrato ecuestre del rey Felipe II, Michael Jackson, de Kehinde Whaley, que presenta a Jackson con la grandeza de un rey. El cantante cumpliría 60 años el próximo 29 de agosto. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.